Enferna Enferna Gloria de Führer Te vas a montar con esta concesión Torquero maravilloso Que va a lima Chifado Para vuestro Con todo cariño Que todo se le pone a Ramírez Ahí está Y está en la red de Führer Vamos 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 Ahora sí Adriana Campeona Nacional Nuestro campeón Con todo cariño Nuestro campeón Pueblo Vale compadre Wendur Camino Sánchez Camino Sánchez Amigo Camino 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 A esa chica linda para que se le llaman Adriana, campeón de marinera, todo cariño. Esta gente linda de los carajos canta. Delgote Ramírez. Eterna, gloria de pierna. ¿Con acuerdos o no? Dos, una, dos. Ok. Dos. ¡Balas amigo! De parte de la de Víctor Montero. Abuse este de los lugares. Y el gran Mota Ramírez, que creo que se saque para que también lo vean. Mi tío, Wendor Cargado. Hasta adelante, Wendor. Ok. Buena, Wendor. Buena, Rolando. Buena, Rolando. Buena, Rolando. Buena, Rolando. Buena, Rolando. Buena, Rolando. Ya no existen los troveros. Eh... que orgullosos nos cantaron. Buena, Rolando. Qué orgullosos nos cantaron... Que orgullosos nos cantaron... Que orgullosos nos cantaron... Con sus lices y tomberos Nuestra piura engalanaron Nuestra piura engalanaron Nuestra piura engalanaron Nuestra piura engalanaron Ya no se escuche el tontero ¿Cómo han interpretado nuestros abuelos? ¡Cómo hecha el amorte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vincha de muerte! ¡Buena, alanco! ¡Eso! ¡En la primera guerra! ¡Vale! ¡Vincha de muerte! 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 Y el amor se unido de mi tierra de la naturaleza Fue en la tierra de la naturaleza Por lobo yo de mi hora Por mi santo me oí morir En el pobre su plurano Pero en el cielo que por calor Por el suelo plurano Buena, Wendor Y el compañero musical Por otro lado me lleno Con Miguel Correa Suárez Como un asaño de tombero Lo va a decir niña a ti A por las primarineras Que la voz de la coñozca Se lembraron por la tierra Que a Miguel no está el mamá Que el vino por su pintura Que el poeta el pozo aque Somos orgulloso de mi tierra Que a Miguel no está el mamá Que el vino por su pintura Que el poeta el pozo aque Que el vino por su pici Que el vino por su pintura Que el vino por su pintura Somos orgullosos de mi tierra Que el vino por su pintura Friese de Granatura Friese de Granatura Échale Mote Ramírez de Piura Y de Canchaque Para el Perú y para todo el mundo señores ¡Vuelva! Friese de Granatura ¡Vuelva! 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 Camilo es salvamate, venido por tu pintura, soy poeta y consolante. Solo soy yo de mi piura, Camilo es salvamate, venido por tu pintura, soy poeta y consolante. Para Lima y el que lo espero, para nuestro amigo de la Catedral de Quirolismo, Don Cuervo Salgado, nuestro tío, con orgullo de mi piura. ¡Suscríbete al canal!